y que hay banda les habla su amigo el pokefreak y el día de hoy vamos a ver los horarios internacionales en los cuales se va a transmitir el pokemon presents el día 27 de febrero del 2022 y vamos a ello por parte de centro pokemon tenemos lo siguiente en españa va a ser transmitido a las 15 horas o 3 de la tarde en los países de argentina chile uruguay paraguay y brasil este directo va a ser transmitido a las 11 de la mañana en los países de bolivia colombia y república dominicana 10 de la mañana luego tenemos que en perú ecuador colombia y panamá va a ser a las 9 de la mañana y en los países de costa rica méxico honduras guatemala y nicaragua va a ser a las 8 de la mañana en el caso de que tu país no esté aquí bueno se pueden verificar en los horarios en este enlace no time and date que básicamente es un reloj mundial uno pone lo que es su zona horaria y bueno puede buscar no y bueno banda esto ha sido todo por el vídeo de hoy de mi parte ha sido un gustazo compartir con ustedes comenten en la caja de comentarios que esperan ver en este pokemon presents si están hypeados o si no lo están con lo que me quieran comentar háganlo por favor en la caja de comentarios yo estaré feliz y gustoso de leerlos les ha hablado su amigo el poke freak y nos vemos en el siguiente vídeo chao